Parece que es ir dejando de lado de a poco la lógica de los parches, la lógica de que el país no se merece una cosa mejor, no hay que ir atando las cosas con alambre. En la lógica política, en la cotidiana, ir atando las cosas con alambre, capaz sea para los dirigentes políticos un buen negocio, porque van recolectando votos. Pero yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo, para la sociedad es el peor negocio. Y la firma del fideicomiso de ayer también estampa eso, porque nosotros le planteamos a la gente de Paisandú obras estructurales, conectores, rediseñar el centro, urbanizar barrios, carteras de tierra, cosas de peso estructural. Entonces me parece que también se imprime una segunda lógica, que a ese acto formal de una firma que duró unos minutos, pero que está cargada de un simbolismo, parece muy importante, y que predispone cosas muy buenas para Paisandú. Y deja abierta una etapa que es la ejecución, que va a comenzar dentro de poco, y que va a ser mirada por todos con mucha atención. Y como tiene que ejecutarse bien y con transparencia, si eso funciona bien, yo digo, hasta podría pensarse en algún momento la posibilidad de plantear a la gente de Paisandú otro. Veremos, yo no lo tengo definido aún. Pero sí lo que tengo claro es que el nivel de diálogo que está habiendo entre la Intendencia de Paisandú y el Gobierno Nacional es muy importante. Yo siempre estuve claro que esta era una etapa de siembra. Siempre estuve claro. Había una etapa de siembra. Cuando no siembra es para, en algún momento, cosechar. Y yo creo que el nivel de entendimiento que estamos teniendo con el Gobierno es muy importante. Y bueno, pueden perfectamente en algún momento plantearse algunos asuntos sobre la mesa y que haya que también tener contrapartidas municipales. Y podríamos eventualmente... Yo no lo descarto. Podríamos eventualmente estudiar el asunto. Hoy no lo estamos haciendo. Estamos cerrando esta etapa y comenzando la ejecución. Bueno, vamos a ver.